hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo nuestra serie sobre imperios antiguos esta vez para hablar sobre algunos inventos de los sumerios el arado hacia el año 3500 antes de cristo un grupo de agricultores engancharon un instrumento de madera a un par de bueyes la marcha de los bueyes hacía que la madera fuera removiendo la tierra esto permitía que los suelos respiraran mientras que los restos de cultivos anteriores quedaban enterrados así habían inventado el arado más adelante acomodaron una masija con semillas que descendía por un pequeño canal que hacía la tierra el ladrillo el ladrillo había sido inventado desde hacía mucho tiempo cerca del 6.000 antes de cristo en palestina sin embargo en el tercer milenio antes de cristo los pueblos de mesopotamia lograron una nueva forma de hacerlos ellos los cocían en hornos a temperaturas muy altas para que quedaran más sólidos la rueda fue inventada cerca del año 3500 antes de cristo en un principio fue utilizada para la producción de vasijas de barro la rueda era la base que giraba sobre la que se hacían las vasijas sólo más adelante fue utilizada para fabricar carretas y otros medios de transporte el sello se inventó en uruk consistía en un pequeño rodillo de piedra con un relieve que se marcaba repetitivamente sobre la arcilla al hacerlo rodar sobre ella el bote de vela según los expertos fueron los sumerios los inventores de este bote la polea este mecanismo que consiste en una rueda con un canal a través del cual se hace pasar una cuerda y se utiliza para ampliar una fuerza también se atribuye a los sumerios bien hasta aquí el vídeo de esta semana suscríbete si te gustó comparte y dale like para más contenido recuerda que ahora puedes ser miembro del canal por un breve aporte mensual podrás acceder a contenido exclusivo hasta la semana que viene 2 un poco más 2 un poco más 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2